¡Hola! Hoy es domingo, 14 de enero Son las 12 de la mañana Y estamos aquí Casi ready para salir Que hoy vamos a aprovechar el día Porque hace sol Y mañana es festivo Y para José Carlos no es festivo Y para mí sí, así que hemos dicho Bueno, pues aprovechamos hoy Que mañana voy a estar yo aquí encerrada Además, a partir de mañana viene una ola de frío Que no nos vamos a morir Pero a morir Desde mañana hasta el lunes de la semana siguiente No vamos a superar los cero grados O sea que va a ser horrible Además va a nevar dos días Así que vamos a aprovechar hoy el día Que si no... Sí, ya no vamos a poder salir de aquí Esta semana yo creo que salir va a ser imposible Vamos a salir para trabajar y ya está Porque hay que ir a trabajar Esta ciudad como está preparada para la nieve Normalmente no se cancela O sea, no te dice tu jefe Quédate en tu casa Porque nieve Ni porque haga mucho frío Sino que simplemente tú vas al trabajo y ya está Te abrigas bien y ya está Bueno y aunque el frío de verdad empiece mañana Hoy también hace frío Estamos como a un grado o algo así Así que nos hemos puesto bien calientes Yo me he puesto los zapatos estos Que no son... Uff, de verdad Son de mi empresa Luego mi bolsito de Celine Que me he quitado el de Dior ya Pues primera vez después de Navidad Y nada, muy básico Estos pantalones de polipiel Por si nieva Que no me moje Un jersey negro El conjuntito este Que no me lo quito Y el abrigo este Que es súper abrigadillo De Zara Pero que es de plumas Y abriga un montón Y José Carlos tiene el mismo en blanco Y además yo este también lo tengo en marrón Te explica a nosotros Bueno, lo del abrigo es gracioso Porque el abrigo es de mujer Es de la colección de mujer Pero obviamente un abrigo vale para mujer y para hombre Y era muy barato O sea que es una cosa a tener en cuenta Cuando compréis Que cambiando el género Podéis ahorrar mucho dinero Porque este pluma es bueno Y a mí creo que me costó 60 dólares Sí, este también Cuestan 60 Y mirad Es que tengo el otro aquí Que es igual Pero es marrón O sea, tenemos los tres colores disponibles que había Y... Venga, enseña mi outfit Nada Llevo un jersey de cuello alto blanco Normalito De Zara Estos pantalones Que también son de Zara Y me los compré en el Black Friday Ahora mismo estarán de rebajas Estos zapatos New Balance Que son las New Balance No sé qué Os pondré el modelo Que me encanta Así futuristas Y nada Un collantito Para completar el look Y un bolsito Para llevar las cosas de invierno Que si no No le voy a llevar la mano Ya estamos en Manhattan Es la una casi Y vamos a entrar a Uniclo Que queremos comprarnos ropitas de invierno Para la semana que viene Porque va a ser dura Y no estamos preparados Así que vamos a ver si vemos cosas calentitas Que no sean muy caras la verdad A dar un paseíto por la quinta avenida Zara Y ya nos iremos a comer Miran Estamos en Uniclo En la sección de niño Que tiene la ropa térmica A 14,99 Que hay tallas muy pequeñas Pero también hay tallas grandes Que a mí por ejemplo Me viene La 9,10 La 11,12 Me viene También hay 13 Creo que no queda Ah sí Hay ahí una A mí la 9,10 Me viene José Carlos Ha cogido una talla 13 Bueno Se ha llevado dos Una blanca Y una submarino Y esto cuesta también 14,99 Bueno 14,90 Bueno Clarita Ha cargado Enséñanos Con qué has cargado Nada Este es jersey gris Normal Pero que lleva el cuello alto Y me parece guay Esta en rebajas Rebajas Me costaba 50 Y ya la vale 40 Me rebajas un poco Hakiturri Luego me voy a comprar La cosa esta Para llevar debajo De los abrigos de lana Que no abrigan tanto Pero esto que lo pones así Te calienta un poco más Y esto vale 40 O sea tampoco Ninguna la blanca Pero bueno Yo copié a Clara Y me lo voy a comprar también En este color También para ponérmelo Debajo de los abrigos Esto tiene aquí Como una especie De función Para esconder Las puntas Y que no se vea Por debajo de los abrigos Y se queda así el cuello Pero también se puede quitar Y enseña cómo se queda 40 dólares Estamos ahora en Zara Que últimamente pasamos Más tiempo en Zara Que en nuestra casa La verdad Tenéis que tener La tienda un poco aburrecida Si habéis visto Nuestros últimos Tres vídeos Porque es la tercera vez Que venimos en Ocho días Pero es que Como están las rebajas Es el único momento Del año En el que de verdad Podemos venir Y comprarnos cosas Porque bueno Ya lo hemos comentado Muchas veces Pero Zara de normal Aquí es Carísimo 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 Y he pillado Una chupa de cuero Que me encanta O sea me encanta Me flipa Y me la voy a comprar Sí o sí Para que os hagáis Una idea De lo caro Que está aquí Cuando no hay rebajas En la chaqueta Que me voy a comprar Que bueno He dicho Que es de cuero Pero obviamente No es cuero Es poliéster Y poliuretano Esta chaqueta Valía antes 110 dólares Y ahora con las rebajas Me va a costar 50 O sea Ahora tiene un precio Normal Asequible Y antes era Pues una verdadera locura Bueno Y Clara también Me he pedido Esta chaqueta Que aquí está la L Pero el internet Ha estado en la S Así que me la he pedido Online Y no Está muy guay No sé si me quedará bien Pero me encanta Cuesta 70 ¿Y cuánto valía antes? Costaba 130 130 Muy buena compra Al final La chaqueta Me ha costado 40 En lugar de 50 O sea que De 130 dólares A 40 Muy bien Vale bastante O sea Menos del 30% El precio original Estamos andando Por la quinta avenida Que aquí siempre Hay mucha gente Pero en comparación Con navidad Esto es La gloria O sea Está vacío Sí La verdad Que está súper a gusto Estamos en la zona de arriba La que da para Central Park Y aquí hay como marcas Un poco más de lujo Yo creo Y se nota que hay mucha menos gente Y da mucho A mí me encanta pasear por aquí Además hace bastante frío Entonces Yo creo que la gente Tampoco dice Vamos a salir a pasear Por la quinta avenida Yo creo que la gente También se está preparando Para la semana que viene Y está ya en su casa metida Vamos Lo primero que hemos pedido Es una samosa Una de carne Y otra vegetal Para compartir las dos Y esto está buenísimo José Carlos está contentísimo Porque ya ha llegado la comida Que la comida india Es su comida favorita Y está muy feliz Ya hemos salido Del indio Y bueno Este sitio es la tercera vez que vamos Tercera, ¿no? Tres Tercera, cuarta Sí Y nos encanta Siempre nos encanta Yo es de los mejores indios Que he probado nunca La verdad Y es muy barato Para ser Manhattan Hemos salido con Con tip, impuestos Y el té helado Que nos hemos pedido Por treinta y Treinta y poco Por cabeza Creo que treinta y tres O algo así Que para ser Manhattan Está genial Con el menú No es que comas Sino que vamos Acabas rodando Yo estoy ahora mismo Que vamos Que muero Y también estamos Que nos morimos Porque hace un frío Mira a Clara Sí, tengo mucho frío ahora Y van a empezar A bajar las temperaturas A partir del mediodía Y ya se nota O sea Te mueres Del frío Y nos vamos al sur Vamos a ir Lo más seguro Es que a East Village Porque hemos comprado Entradas Para ir al cine allí Vamos a ver American Fiction Que es una de las películas Que se prevé Que esté nominada En los Oscars De este año Y nada Para que os deis cuenta Del frío que hace Yo me he puesto Esto que parezco A la princesa Leia Y no Vamos No me arrepiento Nada Como dice Clara Vaya yo caliente Ríase la gente Estamos dentro del Sars 5th Avenue Que como veis Es como Bueno Es una tienda Multimarca Muy famosa Aquí Está justo Enfrente Del Rockefeller Y aquí tienen Pues todas las marcas De lujo Que te puedes imaginar Aquí están Además El centro Es súper bonito Y nada Vamos a echar un ojo Porque a comprar No Mira Esta nueva colección De Loewe Me encanta Me parecen chulísimos Este Avalorio Me encanta Seguimos ahora En el Sars Bueno Veis Esto que tengo Por detrás Que parece Que había aquí Una batalla Campal Toda la ropa Tirada por el suelo No sé qué Pues esta es La zona De rebajas Del Sars Donde Las cosas Están Mucho más baratas Pero bueno Todas estas prendas Rondan los 300 400 500 dólares O sea que de barato Nada Pero esto parece Vamos Un poco el mercado De las cosas De cualquier manera Que yo flipo Y estos son los probadores Que tienen Para probarte estas cosas Porque claro Como están rebajadas Y en lugar de 3000 dólares Te cuestan 400 Pues nada Claro se ha probado Un par de cosas Están grandes Y hay una súper chula Pero nada Le ha convencido Del tono He dicho Que al que lado No le quedaba muy bien No sé qué Que no era su talla Pero que obviamente Que es carísimo O sea Que para comprarte Una cosa así Tiene que ser La prenda de tu vida Bueno Para mucha gente No Pero para nosotros Desde luego Sí Y bueno Otro dato Es que En Nueva York Normalmente La sensación térmica Siempre es Más baja Bastante más baja Que la temperatura Que hay Ahora mismo Por ejemplo Nosotros estamos A un grado Pero la sensación térmica Según el móvil Es de menos 5 O sea que Una diferencia considerable Y esto Yo imagino Que es por la humedad Y también por el viento Que suele hacer Que suele haber en la ciudad O sea que es algo A tener en cuenta Al planear los viajes A Nueva York Porque Sí Va a haber X grados Pero tu sensación Va a ser siempre Más fría Bueno ya hemos salido El cine Hemos visto la película American Fiction Y ha estado Chulísima O sea chulísima Es una comedia También tiene bastante drama Pero sobre todo es comedia Y es que es Es graciosísima O sea nosotros Nos hemos estado Riendo todo el rato Pero también O sea es emotiva Va a estar nominado Los Oscar en muchas categorías No sé Muy 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 recomendable A mí la verdad Es que me ha flipado O sea todo el cine No paraba de reírse Todo el tiempo Todo el tiempo Además ganó El premio del público Del Festival de Toronto O sea que es una película Como muy para todo el mundo Muy recomendable American Fiction Hola Hoy es lunes 15 de enero Hoy es festivo En Estados Unidos Bueno no sé si en todas partes Pero Nueva York por lo menos Es Martin Luther King Jr. Day Y bueno Mi empresa ha cerrado José Carlos está aquí trabajando Y estoy aquí Haciendo nada Pero bueno Me lo merezco Y aquí está la Gigi Nada además Hoy es el cumpleaños De nuestra amiga María Sola Que suele ver nuestros vídeos Así que Le deseamos un feliz cumpleaños Desde aquí Y nada Voy a ponerme a hacer la comida Porque son las dos Hemos desayunado súper tarde Porque yo tenía Una Videollamada Y bueno Se nos abría la cosa Y hemos desayunado A las once O sea que vamos a hacer algo Rapidito para comer Que me apetece hacer un zarangollo Que para los que Hayáis visto el canal Ya varias veces Saben lo que es Y para los que no Es un plato Murciano De nuestra tierra Murcia Que consiste en Calabacín Cebolla, patata Y huevo Y como tengo un millón De calabacines Que se van a poner malos Voy a hacer eso Y es súper No súper rápido Pero bueno Se puede dejar ahí A fuego lento Se va haciendo Y es bastante sano La verdad Bueno ya he terminado De hacer el plato Estrella Así ha quedado No tiene muy buena pinta Ya la he dicho Un montón de veces Pero está muy buena La receta me la he inventado Porque normalmente Se echa Lo mismo de patata Que de calabacín Y una cebolla Por ejemplo Pero esta vez Le he echado más calabacines Porque tenía tres calabacines Que se me iban a poner manos Así que Los he gastado Tres calabacines Una patata Y como media cebolla Y tres huevos Y bueno Así también es más sano Porque lleva más calabacines En vez de tanta patata Pero bueno Ahora os contaré Si está bueno Tiene buena pinta La verdad José Carlos dice Que está muy bueno Está buenísimo ¿Aprobado? Con nota Y healthy Healthy ¿El healthy esto? Sí Porque lleva mucho calabacín Cebolla Patata poca Hola mi gente Bueno yo estoy trabajando Todo el día Para lo único Que salgo de la oficina Es para Hacer roscón Porque hemos decidido Volver a hacer roscón Básicamente Como tuvimos que comprar Todos los ingredientes Para hacerlo Hace un par de semanas Para el día de reyes No queríamos que esos ingredientes Se nos pusieran malos Sin que los utilizáramos Y hemos decidido Volver a hacer roscón A ver que tal sale Aquí tenemos la masa Ahí tenemos el roscón Que tiene que quedarse Una hora Entera Porque en teoría Con la levadura Por paso Eso es importante Tenerlo en cuenta Que el roscón No es una receta Fácil Fácil No es un bizcocho Pero tampoco es que sea Extremadamente compleja El problema es que Necesitas mucho tiempo Tienes que dejar Que la masa Repose bastante O sea que tienes que tener Por lo menos Tres o cuatro horas Para evitarlas Al roscón Todas Bueno y hemos dejado Que esto respirara Un poco más Lo hemos dejado Como dos horas Y mirad Que tamaño Acogido Vamos ya A meterlo Al horno Aquí tenemos A la maestra Repostera Adornando El roscón Echando el azúcar Y hemos comprado También Almendras En láminas Así se ha quedado Nuestra obra de arte Antes de meterla Al horno Ahora os enseñamos El resultado Y bueno chicos Aquí tenemos El resultado final Se nos ha quedado Más gordo Que el de la otra vez Para mí le falta La fruta escarchada Sin duda Y las salmitas Han quedado un poco feas Pero bueno Yo creo que lo que es El roscón El roscón Se ha quedado Súper bien O sea Está bastante Más gordito Que la otra vez Vamos ahora al cine Vamos a ver La última De Mean Girls En español Creo que es Chicas malas La traducción en España Que es un musical Aunque mucha gente No lo sabe Y bueno Tenemos ganas De salir de casa hoy Porque hemos estado Todo el día metidos Y además Tenemos una oferta En el cine Que nos van a dar Palomitas Y bebida gratis Porque fue nuestro Cumple el mes pasado Tenemos un vale cada uno Así que Vamos a amortizarlo Hemos salido ya a la calle Estamos a menos un grado Sensación térmica De menos cinco Menos seis Esta semana Como ya hemos ido diciendo Va a hacer un frío Que nos vamos a morir Y nada La verdad es que Yo voy súper abrigado Guantes, gorro Llevo pantalones térmicos Pero la cara Que es lo único Que no llevo cubierto Hasta duele O sea que Hay que llevar cuidado Con el tiempo aquí Está Han echado sal O lo que sea Polvos por todos lados Porque Se espera que nieve Bueno Estamos en el cine Y nos hemos pedido La oferta del cumpleaños Que es Una bebida grande gratis Y un cubo De palomitas gratis O sea Esto es lo más grande Que he visto en mi vida Sí El paso más grande Esto es Vamos Winter Wonderland Lleno de nieve Todo Mirad que chulo Ay que ilusión Mañana estaré hasta los Hasta los No puedo decir palabras Tos en Youtube Pero hasta ahí De la nieve Pero hoy Mira que chula Dios mío Que chula Bueno vamos a comentar La película Bajo la nieve Yo no había visto La original Yo no he visto Mean Girls La única persona La única persona En el mundo Seguramente Pero La veré Porque esta me ha gustado Muchísimo La verdad A ver es típica Película de instituto Pero es que a mí Las películas de instituto Me gustan O sea Todas las tonterías Y todas las series De instituto Que ponen en Netflix Yo Me las como Hoy es martes 16 de enero Y está Bueno ahora mismo Esto ya hay lluvia Parece Bueno es como hielo Granizo O algo así Mirad Como está todo Lleno de nieve Los coches Mirad Que chula Madre mía Ojalá Poder teletrabajar O trabajar en una oficina Con vistas Porque me da una pena Perderme esto Yo ahora me meto En mi cueva Y ya cuando salga Veremos a ver Si queda nieve Bueno y estará de noche Pero bueno Estos cinco minutillos Voy a aprovecharlo Porque en Murcia Mucha nieve Nos vemos Oli Acabo de salir de trabajar Que ya es casi de noche Y son las cinco y media Pero quería enseñaros La situación actual De como va la nieve Porque ya no está nevando Ha llovido un rato antes Pero creo que veáis Como está todavía la calle Y ahora es todo como hielo Ya es duro Os voy a enseñar Acabo de llegar a casa Y mirar Todas las cosas que teníamos O sea Todo lo que habíamos pedido El portero me dice Tengo un montón de cosas para ti Y yo en serio Y yo Dice Madre mía Y yo me flipa Dice Tranquila Ahora vas sacando una a una Dice Te las pongo en el ascenso yo Vale Gracias Madre mía O sea Es que es increíble La cantidad de cosas que pedimos Esto Es una pantalla Para trabajar Para José Carlos Porque los catos No se han roto La que tenían Se ve que con una uña Le dieron en la pantalla Y se hizo una raya Y se rompió Mira Os quería enseñar Como queda el jersey Este que me compré En Uniclo Que me lo he puesto Con mis pantalones estos Que me han dicho Mis compañeras Que les encanta Y yo pues si supieras Que me costó 6 euros En las rebajas de Zara Hace un millón de años Y nada El jersey pues Muy normalito Pero yo quería uno así No me gustan Los que se doblan así Me gustan los que son De una pieza Y quería uno gris Y dije bueno Pues ya está Lo llevo buscando bastante tiempo Y este no es especialmente barato Pero bueno Esperemos que la calidad Sea buena Y que dure bastante Vale Yo voy a hacer Un unboxing De la caja Que me ha llegado de Zara Que es el abrigo Que os he enseñado Otro día Que ya veréis Que guay Mira Esta chaqueta Es así Es marrón Pero todos los detalles Estos de las Hebillas Y las correas Y todo esto Son negras Y me parece Súper chula Voy a probármela Pues nada Así queda Me parece súper guay Además Tiene pinta De ser súper caliente Bueno Me estoy aficionando Ahora mismo Pero es como De borreguito Por dentro Y nada Me parece guay Porque todas las que tengo Así que abrigan un montón Son Plumíferos De estos Que no me parecen Muy elegantes La verdad Y cuando me apetece Arreglarme un poco Y no pasar frío Solo me puedo poner eso Así que esto Me parecía buena opción Porque además Esto te lo puedes subir así Y ponerle Las hebillas estas Y ya va a ser El cuello caliente Y en España Me compré ya otra Pero era mucho más corta Era por aquí Y no me tapaba Toda esta zona Así que no me la quede por eso Pero esta me parece que Es perfecta Mirad José Carlos Ha comprado otro abrigo Mirad que chulo Parece Es súper oversize Le digo que parece Valenciaga O algo así Yo digo que parece un adredón Pero me encanta Me parece muy guay Es la S Y mirad lo grande que es Porque es un abrigo Que se lleva así Muy oversize Y me ha costado 70 Y el original El precio original Eran 170 dólares O sea que Está bien Y le ha gustado también Mi chaqueta Y dice que se la va a poner también Porque le queda bien Y le queda mejor que a mí Porque a mí me está un poco Grande Y a él le queda mejor Porque le está más ajustado Y mirad que bien le queda No sé que nada Compartir armario Mirad que guapo va Me gusta más Hola Hoy es Miércoles 17 de enero Y estamos A menos 8 grados Sensación térmica De menos 15 O sea que Podéis imaginar El frío que hace No ha nevado más Pero sigue todavía La nieve un poco acumulada aquí Aunque ya se está Quedando así como un pegote Asqueroso Pero bueno Vamos al trabajo Bueno Nos vamos ya al gym Obviamente No nos hemos grabado en el gym Porque da un poco de vergüenza Pero bueno Hemos trabajado Hemos hecho lo que teníamos que hacer Chicho pierna Y estoy que me caigo por las escaleras No puedo andar Y ahora nos vamos al frío infernal Pero mal que Cruzar la calle Un poco más Porque si no Morimos Mirad Voy a hacer la cena Y voy a usar la burrata esta Del Trader Joe's Que está buenísima Vienen dos Aquí dentro Dos bolitas de burrata Y las voy a gastar Porque se caducan hoy Así que nuestra cena Va a hacer una burrata para cada uno Con una tostada de pan Y tomate de cherry Y además le he hecho una salsa de trufa Que os lo voy a enseñar también Mirad Esta salsa de trufa también Que es del Trader Joe's Que es como una salsa De vinagre balsámico de Modena Con trufa O sea esto es Una bomba Buenísimo Mirad Así ha quedado la obra de arte Esto está Esta burrata de verdad Está espectacular Mirad además Cómo es por dentro Riquísima la salsa esta La recomiendo No sé si hay en España la verdad Pero si la hay Probala Hola Hoy es jueves 18 de enero Son las 6 de la tarde Ya estoy en casa Ya he llegado del trabajo Sí Llevo el mismo jersey que el lunes Aquí están locatos Y bueno Hoy José Carlos se ha quedado Después del trabajo Con sus compañeros A tomarse unas cervecillas Y yo me voy a dar un capricho también Me voy a llenar la bañera Que hace un montón de tiempo Que no lo hago Además en Murcia Esto es impensable Porque Con la sequía que tenemos Yo allí no me lleno la bañera O sea me ducho en un minuto Y me salgo O sea que Allí es impensable Pero aquí como tenemos agua Para dar, vender y regalar Y además el agua es gratis Me voy a hacer una bañera Y además como tengo que aprovechar Y lavarme el pelo Pues ya Me hago completo Así que nada Voy a llenarme la bañera Y me voy a poner al lado El ordenador Con mi sello que estoy viendo Que es La Edad Dorada Me parece que se llama en español Que aquí está en HBO Y creo que allí también La verdad Y voy a relajarme Y a pasar la tarde Ahí en la bañera Además hoy ha sido un día Un poco estresante en el trabajo Tenía muchísimas cosas que hacer Así además A última hora Así que nada Me lo merezco Y Ah He leído hoy Una cosa Que he flipado He leído que El lunes Estuvimos A menos temperatura Que en la Antártida O sea Imaginaos el frío que hace Y sigue todavía la calle Llena de hielo Hola Es viernes No sé qué día 19 de enero Y Bueno Estoy lavando Porque Sigue haciendo Un frío De pelotas Pero además Está nevando ahora Está nevando un montón Está súper bonito La nieve el otro día Creo que ya lo Lo contamos Pero se había convertido en hielo O sea que Ya era un peligro Para nuestra existencia Y ahora está nevando Otra vez muy bonito A ver si se quedan las calles Graciosas y tal No sé si haremos algún plano Hoy o mañana Porque sigue haciendo un frío Que es un poco insoportable De hecho Mañana y pasado Van a ser los peores días Vamos a llegar a menos 10 grados Así que Tenemos que estar preparados A Lady le gusta la nieve Mirando Ahí está Pero la Gigi también Está aquí Colocada Para verlo Por esta ventana ¡Hola! Ya son las 6 y media de la tarde Hemos dado de mano por hoy Ya no se trabaja más Y nos vamos a cenar Nos hemos tomado Yo un martini Antes de salir Y José Carlos Una cerveza Porque llevamos un día Muy estresante Así que nos lo merecíamos Nos vamos a tomar eso Y ahora nos vamos A un cubano Tenemos ganas De comida cubana Una ropa vieja Así con su plátano Su arroz con habichuela Y todo eso Bueno Para los curiosos Que me preguntáis Siempre donde trabajo Trabajo en una empresa De zapatos ¿Vale? Soy assistant buyer O sea Asistente de compras De la categoría de niñas Y en mi trabajo Se venden además Accesorios Y cositas así Y esto me lo han dado Que es un roller de estos Un facial roller Para que lo testee yo A ver si es bueno Y venderlo En nuestra empresa Así que voy a ser El conejito de India Pero a mí es que Estas cosas me encantan José Carlos Tiene ya uno Que no utilizo nada Lo utilizo yo Y me pongo mi mascarilla Y luego me paso El rodillo este así Y es la leche Porque está fresquito Y te da un gusto increíble Así que Viva mi empresa Porque estas cosas me encantan Además me dan Un montón de pinzas Para el pelo Gomas del pelo Calcetines Estos guantes son de allí Estos también Los de José Carlos también Bueno Todos los calcetines Que llevamos Son siempre de ahí O sea que Está bien Está bien Mira Nos acabamos de dar cuenta De que vamos vestidos iguales Casi Que vergüenza Te falta el gorro negro A ti también Pero De aquí para arriba Madre mía No sé si se apreciaba el ruido Pero cuando pasa por aquí Una ambulancia Un coche de policía O cualquier cosa así Con sirenas O sea Cambio de bomberos sobre todo Que tenemos una estación cerca No se puede Bueno Te duelen los oídos De lo fuerte que suena Pero es que Estando dentro de casa Se oye Igual Como si estuviera dentro Es una locura Llama un montón la atención Os queríamos contar Que bueno Hoy ya está nevando Todo el día prácticamente Y yo Creo que ha nevado bastante O sea Se veía un montón Por la ventana Pero no ha puajado nada O sea No No se ha quedado En la En la acera Ni en la carretera Ni nada Solo se ha quedado En las zonas que tenían Arena Y césped y tal Así que bueno Estamos a menos 3 grados Sensación térmica De menos 8 Esta es como la semana De invierno de verdad A partir de la semana Que viene ya un día Llegamos a 13 grados Y todo O sea que Esto es como el último Coletazo del invierno Este año E incluso En las zonas Donde se ve nieve Ya la nieve Se ha convertido en hielo Prácticamente Y no puedes pisar Porque si no te la pegas O incluso La acera Por la que vamos andando Hay muchas zonas Que están congeladas Y vamos Y cuesta Cuesta ir andando Pero además Es que la nieve Se va muy rápido Porque no paran De echar sal Hay un montón de gente Trabajadores De no sé Serán De la ciudad Echando sal Por todos lados Bueno hemos ido al final Al cubano barato A pesar de haber ido al barato Nos hemos gastado 95 dólares Así que bueno El concepto de barato Nueva York Es muy diferente O directamente no existe Dice José Carlos Menos más que hemos ido al barato Sí pero es verdad Pero es verdad que hemos pedido cócteles Nos hemos pedido cada uno Uno Y eso aquí pues vamos Se encarece las cosas mucho Como la mitad de la cuenta Eran los cócteles Cada cóctel era 15 dólares O sea que Carete Carete La bebida en esta ciudad Siempre es lo más caro Siempre siempre Pero La comida está buenísima Buenísima La ropa vieja Está increíble O sea También es verdad que yo En mi vida Me comí una ropa vieja Que estuviera mala Sí Pero es que Estaba muy muy buena La carne súper tierna Con un montón de sabor Esta estaba especialmente buena El arroz Y los frijoles negros Buenísimos Y el arroz O sea el arroz con frijoles Llevaba como Un montón de pimiento No sé Estaba muy bueno Muy muy bueno O sea A lo mejor volvemos Volveremos Sin cócteles Hemos venido al cine Donde tenemos nuestra suscripción mensual Que la cadena es Regal No es publicidad Y Hemos venido porque Estábamos al lado de un restaurante Donde emocionar está al lado Y Al comprarlas online Nos cobran Un poco de comisión Nos cobran 50 centavos 50 centavos O sea en total Un dólar pagamos Que somos unas ratas Callejeras Pero bueno Si estamos acá al lado Pues aprovechamos Y venimos y compramos Los tickets aquí A Clara es que le encanta Ahorrarse hasta 5 céntimos Que está muy bien Yo no lo critico Bueno El caso es que hemos venido Y hemos comprado Las entradas aquí En el cine Para mañana Para el sábado A las 4 de la tarde Vamos a ver otra vez Poor Things O sea ya la hemos visto una vez Y la vamos a volver a ver Y Poor Things Es la peli de Emma Stone Que ya la vimos en diciembre Y que nos encantó Está nominada un montón de cosas En los premios Seguro que está nominada En los Oscars Que la semana que viene Son las nominaciones La nominan a todo Y nos encantó O sea queremos repetir Bueno y ya está increíble La película Y el vestuario es increíble La fotografía es increíble O sea la peli es Una obra de arte Sinceramente He comprado un trocito de tarta Llevaba sin comer tarta El Martas Pues más de un mes Desde principios de diciembre Y aquí está Para el que no sepa Lo que es Martas Es la pastelería Donde trabaja nuestra amiga Laura Que hace unas tartas increíbles Y los trozos de tarta Son gigantes Pero son muy caros O sea cuestan 10 dólares Un trozo de tarta Pero están buenos Merecen la pena Están que te mueres Merecen la pena Porque si no No me lo compraría Pero sí Me ha costado 9,25 Un trozo de Tarta de queso De Oreo Pero es que está Tan 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 bueno Que bueno Una daño Hace años José Carlos Es que es una persona Súper golosa A mí me da igual El dulce Podría vivir sin dulce El salado no Pero el dulce Me da igual O sea que yo Cada vez que entro a estos sitios No peco Yo me gusta el dulce Me gusta el salado Me gusta la bebida Me gusta el pecado Aquí tenemos El trozo de tarta De queso de Oreo Que como veis Tiene una pinta Que te mueres Vamos a catarlo ¡Holi! Es sábado Como veis Estamos prácticamente En el polo norte Hace un frío Que te mueres Estamos a menos 5 grados Sensación térmica A menos 12 Y vamos Nos estamos peleando Por ver quién graba Porque hace tanto frío Que no queremos Sacar la mano Del bolsillo Y ya veis Quién está grabando Aquí el perdedor Acabamos de salir Del gimnasio Y ahora vamos al súper Para comprar algo de comer Que no tenemos nada Tenemos el amigo Peladísimo Pero pelado, pelado Mirad El outfit del día Estrenó la chaqueta esta Con mi Muy de guerrero medieval Como dice José Carlos Bueno esta ha sido muy mala idea la verdad Porque se me está congelando la cara Bueno, esto es bueno para el cutis Además se ha puesto el abrigo nuevo Que no abriga ni nada No, pero con esto estoy caliente No tengo quejas con esto Sí, esto es pauchísimo Y nada Vamos de camino al cine Hemos pasado por el cheap city El sitio este de las cookies Que no se cuesta Y nos hemos comprado una cookie Para ir al cine Y nada Ya cuando salgamos Será de noche Estamos ahora en el Trader Joe's En el supermercado Que hemos venido a hacer la compra Ya que estamos al lado del cine Y como hace tanto frío Que no tenemos ganas de salir a ningún lado Pues hemos decidido aprovechar Y utilizar nuestra tarde de sábado para esto Y ha llegado al Trader Joe's Tortilla española Congelada Mis compañeros la han probado Y dicen que no está mal Que obviamente no es la mejor tortilla española del mundo Pero que está comible Como todas las del supermercado Vale para que os hagáis una idea 5,49 Barato, barato no es Y Clara nos va a enseñar Cosas congeladas Que en este super hay un montón Y hay muchas que son como de película Muy auténticas Mira, han puesto las tortillas de patatas Al lado de la French Toast Que son como unas torrijas De los gofres Que hay un millón de tipos de gofres Los gofres como los D-11 De Stranger Things Las tortitas Esas están súper buenas Gofres hay de todos los tipos que quieras Con blueberries Mini Otro tipo Bueno, un montón de cosas Aquí es una locura Todo lo que tienen congelado O sea Croissants de chocolate Como veis aquí Croissants de almendra Mini croissants Y mirad esto Culán Congelado para hacer en tu casa Aquí la tentación máxima Y aquí tienen el bubble tea Que nos hacemos nosotros Este lo tenemos en casa Y un montón de helados Mochis de un montón de sabores Como podéis ver Un montón de chocolate De vainilla De té verde De fresa Y el helado que hemos probado nosotros Que está Que te mueres Es este de aquí Que son unos sándwiches de helado Que tienen como cookies Y lo de dentro Es de vainilla Y bueno Esto está que te mueres Es una bomba Pero vamos Merece la pena Para probarlo al menos una vez Y mirad No sé si os dais cuenta Pero reponen Los stands De la leche Y todo eso Desde atrás O sea Estos son como puertas Por detrás Que se abren Y lo van rellenando así Bueno José Carlos Os voy a enseñar lo dulce Y os voy a enseñar lo salado Que tienen cosas súper interesantes La verdad Es que me apetece probar todo Estas cosas Que son No sé Como unas croquetas Que llevan oliva Y queso Y queso Esto también Que es de alcachofa Alitas de pollo Aquí tenemos Los típicos Corn dogs Estos La salchicha Que va rebozada Y bueno Un millón de cosas Tienen hasta mini hamburguesas Con queso Ahí ya hechas Palitos de estos De mozzarella Samosas De todos los tipos Este Este supermercado Nos encanta Porque es que tiene Un montón de variedad Y nos encanta Probar todas las cositas Raras que tiene Sí Pero Son todos O sea Las cosas congeladas Obviamente yo creo Que no son tan Sanas Ni tan saludables Mirad Todas estas cosas De así como De países Que no son Estados Unidos Las quesadillas Tienen súper buena pinta Los burritos Estos Que son bowls Sí Vienen como No es un burrito Cerrado Sino Para echártelo En un plato Esto también Que lleva Chile y pollo Esto que estilo Cubano Uy Las empanadas Estas Qué buena pinta De chimichufi De hecho nos lo vamos a llevar ¿Dónde vamos? Vamos a tomarnos Unos trocillos de pizza O un 7T por aquí Y mirar el outfit De invierno Todo ropa térmica Debajo, ¿vale? Calcetines térmicos Las botas estas De pelo por dentro Luego Aquí Ropa térmica Lleva leggings Debajo de los patalones El chaleco este de plumas Y el abrigo de plumas Bufanda, gorro Y orejera Vamos para la calle Yo como veis Le he robado a Clara El casco de guerrero medieval Nos hemos abrigado más Porque ahora estamos a menos 8 Sensación térmica de menos 16 Menos 17 Y viniendo para acá Del supermercado Es que nos hemos muerto El supermercado por cierto Nos ha costado 135 dólares Que no hemos comprado mucho Pero hemos comprado muchos básicos Entonces pues Bueno, es lo que hay Es lo que nos cuesta Básicamente todas las semanas Y bueno, una cosa que es Muy obvia Pero Que estamos observando estos días Es que la gente no sale de su casa O sea, las pocas cosas que hemos hecho Estábamos solos por la calle prácticamente Como habréis visto en los vídeos Y por ejemplo Hoy el cine estaba lleno O sea, no hemos visto Manta gente en el cine nunca Una cola para las palomitas Que vamos Que te mueres Y obviamente porque la gente Está o haciendo planes interiores O no saliendo de su casa Como es lo más inteligente Pero bueno Aquí estamos nosotros Que hasta el fin de semana Menos 10 grados Lo tenemos que aprovechar Bueno y ya está Habéis visto nuestra cena de sábado Nos ha costado 27 dólares Dos fantas Y cuatro trozos de pizza Trozos que como habéis comprobado Son gigantes O sea, con dos Hemos acabado Yo estoy para rodar Y claro, también Así que nada 27 dólares Comer pizza es lo más barato que hay en esta ciudad Comer pizza es lo más barato que hay en esta ciudad Comer pizza es lo más barato que hay en esta ciudad Comer pizza es lo más barato que hay en esta ciudad De locales Así que bueno Si queréis ahorrar y venís aquí de turismo ya lo sabéis Y nada Os despedimos desde Sensación térmica de menos 15 grados Os despedimos desde Siberia, vamos Hace un frío que te mueres Vamos a pillar el sofá Y hasta mañana nos salimos, y nada Si os ha gustado el vídeo, dale a like Y si no, suscribíos al canal Y seguidnos en Insta Suscribíos, por favor, adiós